Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de The Curves of Monkey Island. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya muy bien, espero que ayer vieseis esta serie y os pareciese, aunque sea entretenida o interesante y que hayáis querido volver a ver un poco qué pasa. Os dije que este juego sabía perfectamente dónde tenía que ir y qué cosas tenía que hacer, pero me apetece enseñaros un poquito cómo el juego hace su mejor esfuerzo para tratar de volver a conectar a aquellos jugadores que no saben por dónde van para evitar que se pierdan. Entonces, esto es un poco el overworld, es un poco el mundo abierto que tenemos en el juego en cuestión. Aquí tenemos un pantano que es donde tenemos que ir, pero si nos da por ir a Puerto Pollo, que tenemos aquí la principal población de Isla Plander, que es donde estamos, o tenemos por aquí la casa en la playa, pues como comprenderéis, el juego decide darnos algún que otro consejillo. No sin desaprovechar la ocasión para deleitarnos con algo de su humor. Cuando nos acercamos aquí, pues nos encontramos esta apacible, pues esto se supone que es un club de playa, ¿vale? Son los típicos sitios estos donde la gente pija, va a hacer sus mierdas, rollo un club de campo. Y no podemos tocar absolutamente nada porque no somos miembros del club. Pero, si vamos a hablar al soplagaitas este, en plan, socorro, mi novia. Forma parte de la bulliciosa mano de obra de la isla de Plander. Por favor, tienes que ayudarme. ¿Eres socio de este club? Pero mi prometida ha sido... ¿Ella es socia de este club? Pues no, pero ha sido hechizada por un malvado... Si ella no es miembro del club, no te puedo ayudar. Si tienes problemas de hechizos, habla con la señora del vudú. ¿La señora del vudú? Entiendo. Ah, y como comprenderéis, ya se nos está empezando a construir ese personaje como un petulante inaguantable. Y, pues, ya que están, nos dicen, oye, la señora del vudú. Si llamamos a esta puerta... Está cerrado. Vuelve después. Pero no entiendes. Necesito ayuda. Es una emergencia. ¿Una emergencia capilar? No, mi novia... Bueno, en realidad creo que ahora es mi prometida. Aunque me temo que ella nunca dijo sí. Porque la maldición la paralizó en mitad de la frase. ¿Maldición? ¿Has dicho maldición? Pues deberías ver a la señora del vudú. Ella es la experta. Ya sabéis. Y por aquí, pues, está la entrada de artistas. No tengo yo claro que vayamos a poder llamar. Así que vamos a entrar por esta puerta. La cam. Entramos por aquí y ya tenemos aquí un punto de acceso. Cosa que nos va a facilitar mucho el este. Esto, altavoz para pistas, como comprenderéis, es una especie de Macauto que tenemos en... ¡Pollería de barba rubia! Es el altavoz de dos vías para dar pistas. Pues, como veis, esta suerte de KFC piratesco tiene un Macauto aquí. ¿Hola? No te entiendo. ¿Qué has dicho? Olvídalo. Muy útil, ¿verdad? Funciona como uno que habría de esperar. Y este folleto al leerlo... ¿Deprimido porque tu chavala se ha convertido en oro? Ven al pantano, te leeré la fortuna. Cosas de vudú. Antes, solo vudú. Visita nuestro nuevo salón en Isla Plander. ¿Veis? Así, es como poco a poco se nos va, pues, explicando... Explicando un poco... Oye, vete al puto pantano, cabrón. Está cerrada. Y ya, pues, aquí podíamos hablar con el bono de Kenny Boca Sucia. Que es un chavalo un tanto inaguantable. Y ya directamente, pues, ir al dam de exposición que va a ser... Eh... Las... Tienes que ayudarme. Está cerrado. Tienes que ayudarme. ¿Yo cerrado? Sí, las leyes laborales son muy estrictas en cuanto al trabajo infantil. Pero mi novia es víctima de una maldición pirata. Oh, entonces deberías ver a la señora que hay en el pantano Plunder. Ya veo que tienes uno de sus folletos. Como veis, aquí ya lo suyo sería, pues... Arrancar directamente al pantano y ya está. ¿Y qué tenemos aquí? Parece como si hubiera sido lanzado aquí por un tifón. ¡Oh, tú otra vez! Tan solo la imagen más aterradora del diablo. Sí, claro. Te traigo un aviso de los reinos infernales. ¡No te adentres más en el pantano! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡La oscuridad te rodeará! ¿Cómo llegaste hasta ahí arriba? A través de la potente fuerza de la voluntad. Ajá. Fue una banda de esos niños del vudú. Me encontraron en la costa y me pusieron sobre esta estaca, creyéndose muy graciosos. ¿Necesitas que te ayude a bajar? ¿Ayuda? No necesito vuestra ayuda, tontos mortales. Soy Morrai, la todopoderosa calavera demoníaca. Vale, yo se lo preguntaba. No me malinterpretes. Aprecio tu oferta. ¿Qué haces ahí arriba? Estoy de pie como testamento. ¿De pie? Estoy colgando como testamento del poder de las fuerzas del mal que algún día dominarán toda la tierra. ¿Cuánto tiempo vas a seguir haciendo eso? Todo el tiempo que haga falta. Supongo que debe ser muy aburrido estar ahí arriba. ¡Nunca! Los poderes de la oscuridad no son nunca aburridos. Algún día demostraremos que... Oh, ¿a quién intento engañar? Me muero de aburrimiento. Figuradamente hablando, por supuesto. ¿Pareces descansado? Oh, no lo sé. Lo que pasa es que por este pantano no viene mucha gente. ¿Qué querrías hacer? Necesito estar entre los débiles, aterrorizarles y causarles dolor y miseria. ¿Eso te haría feliz? Sí, feliz, al estilo oscuro y demoníaco. ¿Sabes cómo suprimir maldiciones? Oh, sí. Sé mucho de suprimir maldiciones. Por eso soy una calavera parlante sin cuerpo, colocada encima de una estaca en la mitad del pantano. Parece resentido. Lo siento, ha sido un día muy duro. Me quedaría a charlar, pero tengo que irme. Me encanta ese puntito ácido, ese puntito cínico. Es que es muy como hemos crecido toda la generación que estaba viva cuando este juego estaba haciendo sus cosas. Y claro, pues obviamente... Bueno, este señor, este muñeco vudú... ¡Qué monada! Muñeco vudú de papel. Este señor, le vamos a ver dentro de bastante tiempo, en una de las partes que estimo que son más potentes y más guays de todo el puto juego. Pero todavía no ha llegado ese momento. Así que, cogedle bien, miradle bien, porque llegará un momento en el que volveréis a verlo y escucharéis ese... ¡Os lo dije! ¡Qué alivio! El viejo sepulturero. Muy bien, y ahora la bolsa de monedas de madera, pues... Tiene sus usos. ¡Guau, tengo un paquete de chicles! Muy bien, vamos a darle a esta lengua de cocodrilo. Es la lengua del cocodrilo y sigue estando húmeda. Lame la lengua del cocodrilo, Guybrush. Eso no está bien. Que sí, hombre, que sí. Te lo digo yo. Eso no está bien. Que sí, hombre, que sí. Y aquí tenemos a otro personaje clave en la historia de los Monkey Island. Normalmente, con una ligera introducción, decimos, este es Guybrush, esta es Elaine, este es Lechak. Guybrush quiere a Elaine, Elaine quiere a Guybrush. Lechak quiere matar a Guybrush. Lechak quiere meterle mano a Elaine. Lechak hace unas cosas muy locas y Guybrush se mete en problemas. ¿Y qué es lo que pasa cuando Guybrush se mete en problemas? Que después de andar literalmente dos pasos, se encuentra con la dama, con la doncella, con la señora del vudú. Y una vez cruza caminos con la señora del vudú, la señora del vudú le ofrece consejo, le ofrece un lugar al que ir, o le ofrece las cosas que van a ser necesarias para completar su viaje. Por ello, aquí tenemos el, ¿no nos hemos visto en algún otro lugar? Chico, las historias que podría contarte. Bonito lugar, me encanta la decoración. ¿Quién eres tú y cómo es que has aparecido así? Obviamente, lo que yo quiero, lo que yo quiero, 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 quiero escoger es la de, no, nos hemos visto en otro lugar. ¿No nos hemos visto en algún otro lugar? Nos conocemos desde hace mucho tiempo, Guybrush Threepwood. Has pasado por tantas cosas que no me extraña que me hayas olvidado. Nos conocimos en la isla Melee cuando intentabas convertirte en un pirata. Espera un momento, si vas a empezar con todos esos recuerdos, creo que voy a vomitar. No, lo haré muy rápido. Por dos veces te ayudé a derrotar al malvado pirata Lechak preparando un antídoto vudú. Me parece que ya lo recuerdo. Y otra vez ayudándote a preparar un muñeco vudú con su forma zombi. Es verdad. Aquí, como podemos ver, son un poco los resúmenes del primero y el segundo. En plan, las dos veces que ya nos hemos enfrentado al asqueroso Lechak. Me has ayudado mucho y sigo sin saber tu nombre. Soy conocida por muchos nombres en muchas islas diferentes. Pero los nombres carecen de importancia. Tú deberías saberlo mejor que nadie, Guy Bruce Threepwood. Sí, tienes razón. ¿Te burlas de mí? Por supuesto que no. Chico, la de historias que podría contarte. ¿Historias? Sí, pues estoy sintiendo una gran perturbación. Tengo que irme. Pero tengo que hablarte de Lechak y Elaine. Ahora voy a desaparecer en un gran destello de luz. Tápate los ojos. No, no, no. Espera. Todo empezó en Isla Dinky. ¿Sabías que Lechak estaba cerca? Voy a desaparecer de aquí en cualquier momento. Vale, vale. No más historias. Como podéis comprobar, Guy Bruce es un brasas de cuidado. O sea, en el comienzo de la segunda parte, por ejemplo, está con otros dos piratas ahí charlando en plan muy apasionadamente. Y los otros dos están diciendo que como cuente otra historia más va a tener que asesinarle. Es gracioso porque en el segundo, como había vencido ya al legendario pirata Lechak por primera vez, es como que era como el héroe y se lo contaba a todo el mundo y tal. Pero ahora ha llegado ya un momento en este tercer juego en el que no le importa una mierda a nadie. Entonces va por los hitos en plan, soy Guy Bruce Zidbrood, un gran pirata, aquel que derrotó al pirata Lechak. Y todo el mundo en plan pasando el tema o qué tienes para demostrarlo, tal cual. Y al pobre pues le ven ahí que es la matadiña padre y pues al pobre le hacen bullying del chungo. Bonito lugar, me encanta la decoración. Gracias, perdona por el desorden, pero los niños vinieron a jugar con sus muñecos vudú de papel. Son unos niños adorables, ¿te gustaría ver su foto? No, por favor, no. Por el amor de todo lo que es bueno y sagrado, no. No se me ocurre nada que pueda odiar más. Quizá más tarde. Sí, ahora no hay tiempo para eso. Siento que ha pasado algo terrible. Horrible. Oye, eres buena. Sí que ha pasado algo horrible. Pedí a Elaine que se casara conmigo. Enhorabuena, eso no parece tan ter... Pero cuando le puse el anillo de compromiso en el dedo, una horrible maldición cayó sobre ella y se convirtió en una estatua de oro macizo. Ah, por eso me vi golpeada por una oleada de enorme odio y rabia. Sí, es el Echak. Es un tipo bastante malvado. Yo me refería a Elaine. ¿Qué más da eso ahora? Tenemos que darnos prisa. No temas, Guybrush. Ella estará bien hasta que podamos librarla de esa maldición. Solo tienes que preocuparte de que no seas robada donde la has escondido. ¿Escondido? No puedo decírtelo. Es secreto. Acabo de recordar algo. Tengo que irme. Ay, señor. ¿Qué luces tiene este personaje? No puedo decírtelo. Es secreto. Muy bien, pero me alegra saber que ella está a salvo y... Acabo de recordar que tengo algo que hacer. Nos vemos. No las escondí. Vete, Guybrush, antes de que sea tarde. ¿Qué ha pasado? ¡Eleid! Tengo que hacerla volver. Me da tanta vergüenza. Parece que voy a necesitar más ayuda. Alguien ha robado a Elaine. ¡Qué desgracia! Será difícil recuperarla. ¿Sabes quién puede haberla secuestrado? No estoy segura. Sospecho que han sido esos sarnosos piratas que viven en la cueva Periglo. ¿Tienes algo que acabe con esa maldición? No. La maldición de Lechaca es muy poderosa. Accionada por su rabia y su intensa frustración por el sexo contrario. No tengo nada aquí para eliminar una maldición tan poderosa, pero hay una forma. Estupendo, dime. Debes reemplazar el anillo maldito por otro anillo de mayor o igual valor. Un anillo caro como el sueldo de dos meses. ¿Dónde hay un enorme anillo de diamantes sin maleficio? No sabía que todo este asunto de las maldiciones fuera tan complicado. ¿No hay alguna otra forma más económica de anular esa maldición? Parece imposible. Hablemos de otra cosa. Aquí, obviamente, la pregunta clave es ¿dónde? ¿Dónde hay un enorme anillo de diamantes sin maleficio? Las leyendas hablan de la existencia de un gran anillo de diamantes en la Isla Blood. ¿Isla Blood? Jamás había oído hablar de ella. Pronto te familiarizarás con ella. Pero debes tener mucho cuidado, Guybrush. He visto que tu viaje estará lleno de peligros y obstáculos. También he visto que en la Isla Blood será el lugar... ...donde tú morirás. No hay otro anillo, no maldito, en cualquiera de las otras islas. Morir, has dicho morir, yo, muerto. Y dices que ese es el lugar al que debería ir. No, me parece muy buena idea, creo que paso. No me parece muy buena idea, creo que paso. ¿Cómo llegar a la Isla Blood? ¿Cómo llegar a la Isla Blood? Necesitarás tres cosas. Un mapa de la Isla Blood porque el viaje será largo. Un mapa de la Isla Blood porque el viaje es muy peligroso. Un buen barco para llegar allí. Y una buena tripulación. Mapa, barco y tripulación, entendido. Todas las aventuras gráficas de LucasArts suelen centrarse en este elemento. Un preludio donde nos enseñan un poco las mecánicas básicas a través de unos puzles muy sencillos. Y después una quest principal que suele presentarse como un conjunto enorme de pequeños puzles que siempre se construyen unos por encima de otros hasta llegar a esa maravillosa fórmula de... Necesitas conseguir esto, esto y esto. Ha pasado en Ruacaba con Green Fandango. Ha pasado con lo que necesitas para salir del pueblo en medio de ninguna parte en Full Throttle. Y pasa también en Monkey Island. Sabemos que necesitamos un mapa, sabemos que necesitamos un barco. Y una vez tenemos el barco para ir y el mapa para saber el dónde, necesitamos una tripulación que nos ayude hasta llegar ahí. Una fórmula maravillosa, una fórmula concreta y una fórmula que se aleja bastante de estos elementos de sierra. Donde pues tenías que hacer como 50 cosas al mismo tiempo. Que se centraba muchísimo más en ensayo y error. Todos los análisis de... digo todas las análisis. Todas las aventuras gráficas de LucasArts siempre han intentado ser mucho más cohesionadas y mucho más narrativas que algo como un Space Quest o un King Quest. Que ojo, también me gustan, también tienen su rollo. No es que sea un fan acérrimo de LucasArts si pase de los otros. Todo tiene su... el King Quest 5, 6, 7 y el... ¿el 8 era? No lo sé, el que parecía hecho por Tim Burton que salían unas señoras cantando muy mal. Me molan y los he jugado y tal. Y... también algún Leseo Sweet Larry y también Space Quest creo que solamente jugué uno. Pero... a pesar de que los haya jugado y a pesar de que sea fan de las aventuras gráficas... Es... impepinable afirmar que LucasArts simplemente son mejores en torno a lo que la narrativa respecta y al humor respecta. Y queridos amigos, esta fórmula que nos acaban de contar no solamente se va a volver a repetir en este mismo juego. Sino que además de eso, creedme que es parte de la fórmula que hace a LucasArts una potencia tan grande en torno a lo que el mercado de las aventuras gráficas se respecta. Por eso he hecho esta pequeña pausa para explicárselo, porque es muy importante. ¿Y cómo dar con el anillo en la Isla Blood? Lo único que puedo decirte es que la historia de ese anillo es larga y penosa. Y que siento una gran tristeza asociada a él. Sabrás más cosas cuando encuentres la isla. La Isla Blood parece peligrosa, tienes que venirte conmigo. No, no puedo. He vivido en tres islas diferentes en los últimos seis años. No quiero volver a viajar. Y además aún no he pagado este lugar. Pero ¿quién me dará información y consejo? Tienes que venir, eres mi única esperanza. No, Guybrush, hay otra. Isla Blood, allá voy. Bueno, como podéis ver, en el primer episodio le preguntaba Guybrush a Wally. ¿No eres un poco bajito para ser un pirata? Y aquí tienes que venir conmigo, eres mi última esperanza. Y él, no, hay otra. O sea, vais a ver que todo el juego está plagado, anegado de referencias a Star Wars. Pero es normal porque es LucasArts, ¿sabes? O sea, era una agencia de videojuegos que, entre otras cosas, desarrollaban todos los videojuegos de Star Wars. Y era parte del árbol de empresas que tenía nuestro amigo George Lucas. Entonces, siempre que veáis algo que digas... Y en lugar de, ¿is that a JoJo Reference? En plan, ¿is that a Star Wars Reference? Sí, la respuesta siempre es sí. Siempre, siempre. Por fin derroté a Lechak y a sus piratas esqueléticos. El verdadero demonio jamás puede ser destruido por completo. Pero le he oído explotar y todo. Te sorprendería ver las torturas que un malvado pirata zombie puede soportar. ¿Qué te hace pensar que Lechak volverá? Algunos hombres pueden pasarse toda su vida buscando su razón de ser y jamás descubrirla. Pero Lechak ha encontrado su razón de ser. Surgid entre los muertos y atormentaros a ti y a Elaine. Es lo que mejor sabía ser. Vaya, visto así, no creo que merezca la pena enfadarse con él. Por fin encontré el Big Wop y fue muy decepcionante. Big Wop es el mismo, diablo. Tuviste suerte de escapar con vida de allí. No lo recuerdo muy bien. Lo único que recuerdo es que esperaba mucho más y me sentí muy deprimido. Sí, es la fuente de gran parte del poder de Lechak. Pues no pienso volver allí otra vez. Yo he visto otra cosa. Regresarás a Big Wop y te volverás a enfrentar a Lechak. Bueno, esto es una broma interna para con la segunda parte de Monkey Island. Digamos que la segunda parte de Monkey Island, Lechak Revenge, era como el juego más esperado en su día. Oh, Dios mío, va a volver Lechak, nos va a hacer todos mierda, va a ser lo más épico de tal cual. Y el juego está muy bien, muy, muy bien. Pero el final es más una broma que un final de verdad. Entonces la gente esperaba un enorme final bombástico, narrativo y que tuviese que ver con tal. Y al final es más... No quiero hacer spoilers del segundo por si acaso lo queréis jugar o por si acaso lo llego a jugar en este canal. Pero digamos que al final es más una broma que un final de verdad. Y de hecho no termina nunca el Monkey Island 2 porque cuando empieza el 3 directamente hace el elipsis temporal. No te cuentan qué ha pasado desde ese final de broma hasta el comienzo de Monkey Island 3. Por eso digo que este es un buen punto para empezar la saga Monkey Island. Porque es que directamente todos los que veníamos de antes tampoco sabemos cómo hemos llegado a esta situación. Entonces aquí lo que están hablando es esa broma, es esa forma divertida de decir Joder, Big WoW iba a ser lo más grande del mundo y me quedé como muy decepcionado. Esperaba mucho más y fue una mierda, ¿no? Lo que están haciendo es poner un poco la expresión de los fans. En plan, le están diciendo a los fans, la cagamos y lo sabemos. Por favor, dejad de dar por culo. ¿Cómo podría destruirle? ¿Quién sabe? Su poder parece crecer con cada nueva encarnación. Puede que hayas terminado con él por ahora, pero solo temporalmente. ¿Qué isla es esta? Bueno, ¿qué isla es esta? Has atracado en la Isla Plander. Isla Plander, botín y saqueo. Suena muy pirata. Sí, es una especie de comunidad de jubilados para ex-piratas y sus esposas. Suena emocionante. Últimamente han pasado muchas cosas en la isla. Cosas relacionadas con la gobernadora Marley y Lechak y un pollo gigante. Un pollo gigante, amigos. Un pollo gigante. Recordad eso. ¿Y qué me dices de todo ese asunto del pollo gigante? Ah, sí, Gaibrush. Has atracado en una isla asediada. Por la fría y sudorosa mano... del terror. ¿No crees que está siendo un poco dramática? Esta era una isla pacífica hasta que la gran bestia llegó a nuestras costas. Algunos dicen que fue enviado para que los isleños pagaran por sus crueldades. Otros afirman que tan solo fue obra del destino. Cualquiera que fuera el motivo, el caso es que llegó. Va a dar miedo. El infamioso cerdo de Isla Prander. Un pollo gigante que llegó. Voy a gritar como una nena. Me gusta gritar. Si ni siquiera he llegado a la parte que da miedo. Perdona, adelante. Era el pollo diablo. El gigantesco pollo diablo. Tan alto como un hombre y el doble de poderoso. Sus enormes muslos le llevan por las oscuras unglas con gran facilidad. Nadie ha visto a la bestia, pero el día anterior a la luna llena. Su aterrador gran nido se escucha desde cada uno de los rincones de esta desgraciada isla. En la oscuridad de la noche se posa pacientemente, mirando, esperando el gran día. No, 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 espera. No me lo digas. Deja que me lo imagine. Y esto que tenemos aquí son todo bromas que tienen que ver con pollos. En inglés molan más porque son más de uso común. Pero pues está cruzando la carretera. Todos sabemos el por qué el pollo cruza la carretera. Está incubando. Estaba haciendo un nuevo pedido de pico. O sea, es todo... Va a luchar contra el sistema. Va a luchar contra el sistema. Merodea por la isla, exigiendo venganza a todos aquellos que capturan y se comen a sus pequeños hermanos. Oh, dame un respiro. Hubo otros como tú, escépticos de la verdadera naturaleza de la bestia. Pero ahora están todos muertos, picoteados por su salvaje pico. Seguro que no tienes de qué preocuparte. Sí, cierto. Muy bien. ¿Cómo acabaste en Isla Plander? Me di cuenta de que mi oficina del pantano de la isla Scap no estaba muy bien situada. ¿Y por eso te trasladaste a un pantano en otra isla? Lo único que digo es que puedo ver el futuro jamás he dicho ser una experta en propiedades. ¿Gobierna también Elaine en esta isla? Realmente, Elaine gobierna en el área de las tres islas. Melee, Booty y Plunder. Ella se fue a su fortaleza de la isla Plunder cuando el personal de paisajismo y cocina se largó de su mansión de la isla Booty. Gracias, ya he oído todo lo que quería saber. Muy bien, en ese caso yo creo que ya sabemos quién ha secuestrado Elaine. Los piratas de la cueva Peligro, no Peligro, no, Peliglo, Peliglo con G. Sabemos cómo anular la maldición. Necesitaremos ir a Isla Blood donde encontraremos un anillo que podrá romper la maldición que tiene nuestra prometida. En caso de que haya dicho que sí, que nunca se sabe. Y para llegar a ella necesitaremos un mapa, una tripulación y un barco. Y lo único que nos queda saber es en qué hechizo voodoo estás trabajando. Quiero saber en qué hechizo voodoo estás trabajando. ¿Un hechizo voodoo? Ah, esto es solo una fondue que estoy haciendo para esta noche. ¿Te gustaría probarla? ¿Lleva dedos de animal dentro? Alguno. Yo paso. Quiero saber más sobre sistemas de trasplante capilar. Me lo imagino. ¿No tenías barba la última vez que te vi? Claro que sí, una barba muy chula. Me pregunto qué le pasó. En el segundo, Monty Island llevaba ahí una barba bien poblada. Quiero saber más sobre una dieta con la que pueda vivir. Compartiré contigo la sabiduría que durante generaciones ha pasado de madres a hijas en mi familia. ¿Qué? Bajo en grasa, rico en fibra, funciona. Quiero saber más sobre hipotecas de tipo variable. No, aunque en principio parezca atractivo para el propietario de la casa, el interés reacciona a las justuaciones del mercado y puede volverse contra el comprador con el tiempo. Sería mejor que empezaras pagando el 20% y una hipoteca de tipo variable para refinanciarlo después en uno o dos años a un tipo fijo, siempre y cuando lo garantice el mercado. ¿Podrías repetir eso? No. Pues, ese es el humor de estos juegos. O sea, es que o lo tomas o lo dejas. Si no te gusta, no te preocupes, no lo vas a ver en ninguna otra parte. Quiero saber más de reparaciones de televisión y vídeo. Así que, ¿quiere ganar más dinero? Por supuesto, eso lo queremos todos. Sigue de pirata. Quiero saber más sobre el dios azteca Quetzalcóatl. Un chico muy cariñoso, no tan sanguinario como parece. Más bajito de lo que puedas pensar. En fin, esa ha sido la última interacción. Gracias por tu ayuda, adiós. Ya podemos despedirnos de la señora del pantano, de la señora Voodoo. Y ya podemos proseguir con nuestra aventura. Muy bien, hemos seguido construyendo un poco nuestros personajes. Hemos seguido hablando un poco con caras conocidas como Murray. Hemos vuelto a ver a una vieja amiga. Y ahora, estimados amigos, tenemos una isla entera por delante. Sabemos que tenemos el barco, sabemos que tenemos la tripulación y sabemos que necesitamos el mapa. Y creo que lo que voy a hacer va a ser, en el próximo episodio, conseguir la tripulación. En el próximo episodio, conseguir el mapa. Y en el último episodio, conseguir el barco. Y con eso terminaremos este segundo tal. Creo que va a ser más interesante ir discutiendo los puzzles poco a poco. Y estar más o menos en eso, en unos 20-30 minutos por episodio. Porque como habéis visto que son muy cargados de diálogo. Creo que entran mejor unos poquitos, como si fuese un episodio de una serie de animación. A hacer un episodio de una obra que sea solamente gente hablando. Y además así, también puedo discutir un poco y debatir un poco. Sobre cómo introducen los puzzles. Cómo ayuda con ellos. Y seguir hablando un poquito de este humor referencial tan maravilloso. Así que lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos los que estéis siguiendo esta serie. Como veis es mi infancia. La tengo ahí en el corazoncito bien puesto. Y pues poco más. Justo 30 minutos. Fíjate tú. ¡Hasta la próxima!